Luzes intermitentes, parpadeando en la inmensidad Son los ojos de la gente, brillando en la oscuridad Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender Solo hace falta dejarse llevar, y el misterio hará todo lo demás Hemos venido para eso a este mundo El trineo sigue volando, porque todo el año es navidad En el corazón de la gente, que se quiere de verdad Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender Solo hace falta dejarse llevar, y el misterio hará todo lo demás Hemos venido para eso a este mundo Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar Es el amor, y eso me lo enseñaron las mujeres Al empezar, cuerpos inteligentes, detectándose por la ciudad Almas fosforescentes, palpitando desde la eternidad Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender Solo hace falta dejarse llevar, y el misterio hará todo lo demás Hemos venido para eso a este mundo Bucles incandescentes, entrelazándose con nocturnidad Bocas que alevosamente, se buscan en Madrid y en Bagdad Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender Solo hace falta dejarse llevar, y el misterio hará todo lo demás Hemos venido para eso a este mundo Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar Es el amor, y eso me lo enseñaron las mujeres Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar Es el amor, y eso me lo enseñaron las mujeres Al besar, al besar, al besar Eso me lo enseñaron las mujeres al besar Eso me lo enseñaron las mujeres al besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!